El viernes, el Papa Francisco se reunió con el embajador de Senegal ante la Santa Sede, Leopold Diouf, en el Vaticano. El embajador le presentó sus cartas credenciales y saludó al Papa amistosamente en su lengua nativa, el francés. Durante el encuentro, el Papa saludó a la delegación que lo acompañaba, a su mujer y a su no pequeña familia. Francisco le entregó la copia de dos de sus grandes documentos, la Evangelii Gaudium y la laudato si, y se despidió del embajador y su familia, pidiéndoles en francés que recen por él.